Buenas noches Carla, efectivamente nos encontramos en la cuadra 1 de la avenida Pacífico y eso es justamente hasta el piso 9 de este edificio que estamos observando en este momento donde se ha realizado solo hace unos minutos una intervención policial. Un sujeto fue detenido debido a que habría traído hasta este lugar a dos menores de edad, una de 16 años y su hermanita de 11 años. Justamente estamos viendo el momento en el que la policía interviene en el departamento y logra rescatar a estas dos menores. El sujeto habría intentado, forzado, las habría forzado a que ingieran bebidas alcohólicas y fueron los vecinos de este condominio quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades. Se trata de César Abdul Aliaga Castillo. Él ha sido detenido y él habría sido procurador del Congreso de la República en el año 2016 y también ha trascendido de que sería miembro del partido Fuerza Popular. En este momento ha sido trasladado ya por la policía hacia la comisaría de San Miguel y también se ha retirado de este departamento a las menores de edad. Bien, Talía, estamos viendo en pantalla el rostro de este presunto violador identificado como César Aliaga Castillo, quien habría sido procurador del Congreso el año pasado y quien sería además militante del partido Fuerza Popular. Esta persona, Talía, es la dueña. ¿Él es el dueño del departamento? Sí, justamente los vecinos son los que dieron aviso a las autoridades. En realidad, la mayoría de ellos prefiere mantener en reserva este caso. Hemos hablado con ellos de manera extraoficial y nos han dado estos detalles, ¿no? Muy bien, Talía. Pero todo está en investigaciones, incluso la identidad de este sujeto, pero ya está todo en mano de las autoridades. Los efectivos policiales han llegado hasta este departamento, han rescatado a las dos niñas y el sujeto ya está en la comisaría de San Miguel. Muy bien, muchísimas gracias, Talía, por este reporte.